A la nave de Andrés Bello ¿Qué nuevas esperanzas al mar te llevan? Torna, torna, atrevida nave, a la nativa costa. Aún ves de la pasada tormenta mil memorias ¿Y ya a correr fortunas segunda vez te arrojas? Sembrada está de Sirtes, Aleves, tu derrota. Dotar de los peligros avisará la sonda. Ah, vuelve, que aún es tiempo, mientras el mar las conchas de la ribera alaga con apacibles olas. Presto erizando cerros vendrá a batir las rocas y náufragas en reliquias hará Neptuno alfombra. De flámulas de seda la presumida pompa no arredra los insultos de tempestad sonora. ¿Qué valen contra el euro, tirano de las ondas, las barras y leones de tu dorada popa? ¿Qué tu nombre, famoso en reinos de la aurora y donde al sol recibe su cristalina alcoba? Ayer, por estas aguas, segura de sí propia, desafiaba al viento otra arrogante proa. Y ya, padrón infausto que el navegante asombra en un desnudo escollo está cubierta de ovas. ¿Qué? ¿No me oyes? ¿El rumbo no tuerces? ¿Orgullosa descoges nuevas velas y sin pavor te engolfas? ¿No ves, oh maladada, que ya el cielo se entolda y las nubes bramando relámpagos abortan? ¿No ves la espuma cana que hinchada se alborota ni el vendaval te asusta que silba en las maromas? Vuelve, objeto querido de mi inquietud ansiosa, vuelve a la amiga playa antes que el sol se esconda.